vamos a tomar un pequeño vídeo en estos momentos ya para entrar a la riachuelos vamos a bañar a la poza de como le dije en esa poza no, pero como no debe tener nombre como no, la poza del salto creo que le dice no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no aquí es donde empezamos a cangresear José ya vamos para arriba Aquí es buscando por arriba Donde está la poza Andamos a ir a bañar Cuando vuelva a venir de vuelta O sea, aquí no venimos a pescar Vamos a agarrar para aquí arriba Porque aquí no hemos venido Ustedes pues Vamos a agarrar para aquí arriba 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 Que no está él ahí Tiene una garrobita que aquí tiene una carapilla Venga aquí y escúchale tu agua adentro ahí está ahí ve acerque el teléfono que tonta para botar tu bajo mire la cherezqueca que la chucha la lleva siguiendo y tuvo miedo que la cazara se metió al agua y mire cómo está aguantando es ingrata ahí cree que no es áspera para aguantar agua tiene aguantes animales ya mire aquí vamos por la jungla donde caminaba Tarzán en aquellos tiempos aplausos 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 aplausos